El Cuerpo Edilicio de Los Cabos en sesión extraordinaria este 19 de enero aprobó por unanimidad la extensión de licencia del ciudadano Óscar Lex Castro por un mes más, quien hasta inicios de diciembre fungía como delegado de Cabo San Lucas. Dicha resolución se obtuvo tras un debate por parte del regidor Belmar Pimentel, quien desconocía la primera licencia otorgada a Óscar Lex, misma que fuera concedida por facultad por la Edil Cabeña. Asimismo, y tras la explicación de que no se quebrantó ninguna ley, la petición fue aprobada, no sin antes el síndico municipal hacer hincapié que lo correcto por parte del delegado con licencia, quien hoy se está postulando para participar del proceso electoral, es presentar su renuncia oficial al cargo y así se enfoque a sus intereses personales. Al respecto, Armida Castro, alcaldesa municipal, dijo. Bueno, era importante someter al cabido una segunda licencia, ya que como ampliación como tal no se maneja en ninguna ley ni en el reglamento, entonces afortunadamente con el acuerdo de todos los compañeros de todas las fracciones, pues podemos otorgar esta licencia nuevamente. En tanto, al encargado del despacho de la delegación hasta el 18 de febrero, fecha en la que concluye la licencia de Óscar Lex, finalmente comentó. Voy a pedirle al compañero Manuel Castro, el secretario general, que nos apoye y por supuesto que ha sido un trabajo ejemplar el que ha venido haciendo Manuel, así que no creo que sea un problema de funcionalidad, ni de coordinación, ni falta de directriz, creo que sano. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.